La CIAP es una organización de artesanos cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus miembros y la particularidad es que es una organización donde los artesanos tienen las decisiones más importantes y ellos deciden la forma de trabajo y el futuro de la organización. A la vez también aprendí mucho yo cuando he sido directiva de la CIAP, cuatro años. O sea, así como persona me he mejorado bastante, he podido abrir los ojos, hacer otras cosas y bueno, y más que nada he recibido capacitación, he dado claro mi tiempo, muchísimo mi tiempo y aprendió a capacitar muchas cosas y así a la vez también he podido educar a mis hijos. Para mí personalmente es la valorización de mano de obra, que valora bastante a la artesanos, porque acá en Perú es la única identidad que prácticamente los artesanos pueden promocionar y comercializar mediante la CIAP. Y yo como persona prácticamente mediante el comercio justo me he desarrollado bastante. dar buena educación a mis hijos, dar buena salud, buena vivencia, buena alimentación. Entonces quizás muchos artesanos lo tienen en eso, ¿no? Que nos pagan con un precio opuesto. O sea, que nosotros ponemos tres dólares y recibimos los tres dólares. La CIAP no nos dice, está muy caro, mejor les pago dos soles, dos dólares. En el otro comercio convencional es eso, de que los intermedios tratan de ganar más que el mismo productor. En la CIAP no es por lo menos, no vemos ese caso. La democracia que hay dentro de CIAP, de alguna manera que cualquier acuerdo, para bien o para mal, lo tomamos nosotros. O sea, ahí no hay una persona que diga, esto se hace así, sino que nosotros en forma organizada, cada base o cada grupo que pertenecemos, ya sea en la cooperativa, InterCRA, en la CIAP o en Pachamana, se divide de acuerdo a los votos. InterCRA, en la CIAP o en Pachamana,